Bienvenido al programa técnico en programación de aplicaciones y servicios para la nube. Este programa busca formar técnicos con las competencias y las habilidades requeridas por la industria del desarrollo de software, la cual es una de las áreas de mayor proyección en Colombia y en el mundo. La importancia de las tecnologías de la información se ha incrementado debido a la intensificación de los procesos de producción en los mercados, pues ella es la impulsadora de la globalización de los mercados de bienes y servicios. Debido a la proliferación de estas tecnologías, las empresas ven el comercio de una manera muy diferente, lo que las lleva a incorporar innovaciones tecnológicas y renovar con nuevos métodos que facilitan la producción y su relación con los clientes. Este programa de formación está diseñado para transferir las competencias necesarias en el proceso de innovación tecnológica, permitiéndoles a las empresas aprovechar el personal calificado en la adopción de ciencias telemáticas, también conocido como teleinformáticas, en la solución de problemas o mejora de los procesos empresariales, ya que esta ciencia engloba los conocimientos de la informática y de las tecnologías de la comunicación para el análisis, diseño, desarrollo e implantación de servicios o aplicaciones software que permitan transmitir y procesar datos a través de Internet, presentando especial énfasis en la implantación de servidores y servicios de computación en la nube. El aprendiz de este programa recibirá una formación integral que le permitirá integrarse a la industria al desarrollo de software con una alta calidad humana, laboral y profesional en entornos multisectoriales debido a la alta aplicabilidad de la industria del software en sectores industriales, comerciales, de servicios o primarios. Durante el proceso de formación, el aprendiz podrá desarrollar habilidades y conocimientos en razonamiento cuantitativo, establecimiento de requisitos del software, construcción de algoritmos, implementación de bases de datos, construcción de aplicaciones web orientadas a servicios, aplicación de prácticas y uso de herramientas para DevOps, despliegue de aplicaciones y servicios en la nube. Éxitos y de nuevo, bienvenido a la industria del presente y del futuro.